Podemos contar los sucesos que han sucedido. El papá del Ra, Lápiz Consciente, arribó a la ciudad de Miami, en donde me imagino que van a comenzar los ensayos de su presentación para lo que es la gala de la edición número 15 de los premios Billboard. ¿Y cuándo se fue, Lápiz? Él se fue, me imagino que hoy. Ok. Él llegó hoy temprano, si no me equivoco. Sí, el hombre fue calladito, como debe de ser, ya que básicamente hay un entorno muy negativo que rodea a Lápiz, un artista muy controversial. La semana pasada, el hombre, se podría decir, Melvin, que se consolida como el rey de las redes sociales, ¿no? Sí. Lápiz, con una simple publicación, señores, pone a trabajar a los periodistas. Así lo dijo él en una de sus publicaciones. No entiendo por qué no apoyar a Lápiz ahora, luego de dar este paso, de entrar a presentarse a lo que son estos premios Billboard, ya que otros artistas, ¿no? Entre ellos, un ejemplo, en su momento el batallón, con premio Juventud, Don Miguelo también en premio Juventud. Sensato ha estado, Melvin, en varios escenarios así importantes con Billboard. Sí, sensato estuvo en los Billboard. En los Billboard, ¿no? Se presentó. Entonces, ¿por qué no apoyar a Lápiz? ¿Por qué no sentirse contento? ¿Por qué no propagar esta noticia? Un joven dominicano, en una colaboración importante, Juan Magán Belinda, esa artista mexicana, de fama mundial. Y Lápiz está ahí, señores. Deberíamos sentirnos orgullosos dobles. Oye, ¿por qué? Primero, porque es un artista joven de la música urbana. Nos estará representando con el ritmo autóctono de la República Dominicana, que es el merengue, Santiago Matías. O sea, deberíamos de sentirnos orgullosos doblemente, porque Lápiz está representando la juventud dominicana, la música urbana, y también el merengue, que es nuestra música. Entonces, no entiendo por qué mucha gente no asimila esto, de que él esté ahí. Pero de verdad que aquí nosotros, el día que tú estabas de viaje, que informamos esto, lo hicimos con muchos recosijos, muy contentos todos aquí en la cabina, por este gran espacio que se le ha brindado a Lápiz Consciente en los premios Billboard. Santiago, ¿por qué tú entiendes que este logro de Lápiz no ha sido reconocido por algunos medios? Tú sabes que Lápiz ha sido un artista muy controversial. Él en un momento tiene una luna de miel con los medios, en otro momento básicamente lo subestima o lo degrada. Pero esto no es motivo para cuando se hacen las cosas bien, hacerse Ecolápiz en un momento cuando le fue suspendida su visa de trabajo para los Estados Unidos. Eso, oye, en el mundo entero fue publicado, todos los medios lo publicaron. Bueno, el hombre recobró su visado. Y nadie lo dijo. Y básicamente nadie, bueno, un medio más VIP, nuestro amigo Almanza, el más VIP.com.deo, sí reseñó que Estados Unidos de América le renovó, le concedió el visado de nuevo a Lápiz Consciente. Así que una cosa son de cal y otra son de arena. Y entonces con Lápiz tenemos que medirlo por la misma vara que los demás artistas. Sí, pero Santiago, hay que tener en cuenta que los demás artistas no han tenido quizás alguna opinión en contra de los medios de comunicación como la ha tenido en ocasiones el Lápiz. Y quizás estos medios de comunicación por eso tratan de que cada vez que ellos vayan a hablar del Lápiz sea cosa negativa por... ¿Cómo él se ha portado eso? Por cómo él se ha comportado con ellos. Sí, pero no debe ser así. La prensa debe ser justa. Ser justo es lo primero. Lo que sí va a haber mucha expectación con esta participación de Lápiz en estos premios. Esperamos que nos represente por todo lo alto y que sea un paso nuevo y positivo para su carrera. Así que todo el mundo pendiente. Este próximo 30, Lápiz Consciente, por primera vez en los Premios Billboard.